bueno chicos estamos aquí en un nuevo vídeo de brawl stars para el canal y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la nueva brawl tal que hace nada hace poco salió una imagen la cual decían que estaban grabando la brawl tal cosa que yo no le di mucha importancia porque super ya sabéis que suele hacer bromas etcétera todo el rollo y más en estas fechas que ocurrió bueno el año pasado hicieron también una broma vale pero con la royal que fue bastante heavy entonces que ocurre que a día de hoy han subido un pedazo de vídeo a twitter verificando que la brawl tal sale mañana a día de cuando estoy grabando el vídeo o sale mañana pero lo vais a ver mañana el vídeo es decir en horas está estará disponible la brawl tal mucho diréis que se va a venir la brutal no brawler hay nuevas skin que va a ver lo único que se sabe por ahora es un vídeo que os voy a mostrar ahora mismo que la verdad no le he dado mucho es que no hay quien no le quise dar anteriormente mucha importancia a esa imagen porque supercell el año pasado trolleó a muchísimos youtubers con que el nuevo modo se iba a hacer un nuevo modo en claro y al de 5 versus 5 etcétera fue una locura pero una locura y era un troleo que habían hecho vale porque eran entonces el problema de cuando es día de bromas pues allí pues la alian vale la alian entonces por ese momento muchísimo nos quedamos impactados que sé que pasa que muchísimos youtubers sacamos un vídeo de que claro ya al 5 versus 5 nuevo de juego etcétera no se creo cuánto y al día siguiente pues nos entramos de que era todo una broma vale que ocurre que esto es 100% real vale 100% verídico y como podéis ver por aquí estoy en el twitter oficial vale por ejemplo yo me voy a ir al inicio por ejemplo vale me voy aquí y ahora aquí pues tienes que poner el plazo de estar vale te va pero está en español en este caso y aquí como podemos observar vale es un vídeo que acaban de subir hace cinco horas vale y ponerse acerca hay mucho que te acerca bueno aquí está para que veáis vale que es oficial que es el twitter oficial que nadie ni trampa ni mucho menos y entonces muchísimos nos hemos estado preguntando que qué es lo que pueden añadir para que veáis aquí tenéis la brawl tal mañana como podéis observar chicos esto quiere decir de que mañana se viene la brawl el talc oficial de pues bueno de la que se va a liar de la que se va a liar porque mañana se viene la brawl tal es decir dice la nueva próxima actualización y lo que acabáis de ver ahí muchos seguramente me estaréis diciendo que es eso a ver cuéntame qué es lo que acabamos de ver es el primo es el primo no sé si es una nueva skin o es una remodelación la verdad que no tengo ni idea porque muchos están especulando de que es una remodelación otros dice que es una skin etcétera yo os voy a dar mi punto de vista yo creo que es una remodelación del primo pero no lo sé exactamente porque puede ser una remodelación como una nueva skin entonces nada chicos voy a dejar por aquí el vídeo vale y sé que el vídeo es muy corto pero simplemente era para avisaros de que se viene una nueva actualización se viene la próxima brawl talc y la verdad que tenemos muchísimo hype yo tengo bastante ganas de que salga y como ya os digo chicos espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado no olvidéis por favor haber dejado un pedazo de like y haberlo compartido con todos vuestros amigos y ahora sí que sí nos vemos en el próximo vídeo de pero los stars adiós suscríbete